Bueno, agradecemos a William Castillo, tenemos información de último minuto y de inmediato vamos a contactar al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo vía telefónica, Jorge Rodríguez. Vicepresidente, buenas noches, lo escuchamos para conocer el balance de las últimas 24 horas sobre el COVID-19. Adelante. Muy buenas noches, Julio, y un abrazo a todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezolana de Televisión. Cuando estamos finalizando la semana número 17, el día número 119, desde que el presidente Maduro se puso al frente de las medidas en Venezuela para enfrentar, prevenir, para combatir la pandemia que asola a la humanidad entera, la pandemia por COVID-19, la comisión presidencial para el control, prevención y combate del COVID-19 se ha mantenido en reunión permanente, en reunión diaria para atender todas las novedades, todas las situaciones, todas las variantes que se puedan presentar para combatir de la manera más adecuada y eficiente la infección de los venezolanos y las venezolanas por este terrible virus. Acaba de finalizar la reunión de la comisión presidencial y, como ya es habitual, nos comunicamos con el pueblo de Venezuela a fin de informar que en las últimas 24 horas se reportan 287 nuevos casos de infección por COVID-19, de los cuales 230 casos son por transmisión comunitaria, el 80% del total de casos. Y atención, mucha atención, de estos 230 casos de transmisión comunitaria, 116 corresponden a las distintas parroquias de la capital, del distrito capital. Alerta, alarma, de todos los casos de transmisión comunitaria, más de la mitad corresponde a casos provenientes del distrito capital. También debemos reportar 57 casos importados, un 20%, y de esta manera Venezuela llega a 9.465 casos confirmados. En cuanto a la distribución geográfica, los 230 casos comunitarios se reparten en 116 casos del distrito capital, 65 casos del estado de Bolívar, 25 casos del estado de Bolívar, 25 casos del estado de Bolívar, 15 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 casos del estado de Ha venido ocurriendo desde que se dio la presión tremenda del virus colombiano a través de las trochas y a través de los comunes nacionales que regresan a Venezuela. 40 de los 57 casos provienen de Colombia, 6 de Perú, 6 de Ecuador, 5 de Brasil y al día de hoy no se registran casos que se reporten por contacto con viajeros internacionales. De manera que Venezuela llega a 9.465 casos entre casos comunitarios y casos importados, de esos 9.465 casos reportamos 2.671, el 28%, como totalmente recuperados a la fecha. Y 6.705 son casos activos, de los cuales 5.830 están en hospitales, 794 en centros diagnósticos integrales y 81 en clínicas privadas. Al día de hoy, 12 de julio del año 2020, lamentablemente debemos reportar el fallecimiento por COVID-19 de 3 hermanos venezolanos, perdón, de 4 hermanos venezolanos. Se fallecieron en su lucha contra el COVID-19. El primer caso de los fallecidos es una señora de 77 años de edad, del municipio Sucre, del estado Sucre, es decir, de la capital del estado Sucre de Cumaná, con antecedentes importantes de hipertensión arterial y hábito autobáquico acentuado de larga data. El 28 de junio inició síntomas caracterizados por dificultad para respirar, malestar general y fiebre. Y el 1 de julio acudió a un centro ambulatorio, allí se le diagnosticó una insuficiencia respiratoria leve y se le inició tratamiento domiciliario. Importante que cuando usted sienta o se le presente algún tipo de sintomatología subestiva, de que tenga algún cuadro que usted pueda confundir con una gripe o un cuadro respiratorio o un cuadro de malestar general, lo primero que hay que sospechar es una infección por COVID y hay que actuar en consecuencia. El 3 de julio resultó positivo en la prueba de PCR que se le hizo para COVID-19 y se ubicó a la paciente y luego de que se ubicó fue ingresada y se inició tratamientos según los protocolos establecidos para tal fin. En este ingreso en el centro de Santinela evolucionó hacia maras condiciones generales, una insuficiencia respiratoria grave, en consecuencia fue ingresada a la unidad de cuidado intensivo, pero la evolución fue muy mala y hubo un deterioro progresivo de las funciones respiratorias y cardiovasculares y lamentablemente falleció la mañana de ayer. El segundo caso es una señora de 78 años de edad, también de Cumaná, del Estado de Sucre, oficina del hogar, que además era hipertensa, asmática, fumadora activa. El 5 de julio presentó síntomas caracterizados por fiebre, malestar general, dificultad respiratoria. Fue al Hospital Santinela de Emergencia el 6 de julio y allí fue ingresada con un diagnóstico de neumonía bilateral por COVID-19. La evolución fue mala, el 8 de julio se agravó su cuadro hasta una insuficiencia respiratoria severa y fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos para proceder a entubarla y proporcionarle ventilación mecánica. No hubo mejoría y lamentablemente el 11 de julio hizo un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras de resucitación básica y falleció en horas de la mañana de ese día 11 de julio. El tercer caso es un señor de 58 años de edad, del distrito capital de la parroquia Caricuado, trabajador del sistema de salud. Tenía antecedentes de hipertensión arterial y diámetro. El 3 de julio presentó síntomas caracterizados por tos, fiebre, dificultad respiratoria. Fue al Hospital Santinela el 6 de julio y se decidió su ingreso a la sala de aislamiento COVID-19 con un diagnóstico de neumonía bilateral y sustancia respiratoria aguda moderada. Luego, ese diagnóstico fue corroborado por la realización de pruebas rápidas, que dio positivo y que fue a su vez confirmada por la prueba molecular, por el PCR. Presentó una insuficiencia respiratoria moderada mientras estuvo hospitalizado y el día 11 de julio presentó un deterioro muy rápido de su función respiratoria. Hizo una insuficiencia respiratoria severa, casi que en pocos minutos, y luego hizo un paro cardiorrespiratorio que no respondió a la reanimación cardiopulmonar. Lamentablemente, falleció en horas de la tarde del día de ayer. Y el cuarto caso es un señor de 56 años de edad del municipio de Maracaibo, el foco del Mercado de las Pulgas, que tenía como antecedentes sobrepeso, diábetes, hipertensión arterial. El día 19 de junio presentó síntomas caracterizados por fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular y todo. Acudió el día 30 de junio a la emergencia del hospital. Por favor, si usted presenta algún síntoma que sea sugestivo de que presente una infección por coronavirus, por COVID-19, no espere 10 días, ni 7 días, ni 15 días para acudir a la emergencia o acudir al centro centinera. Nosotros sabemos qué hacer en caso de que usted acuda a la consulta y lo atenderemos de inmediato. Fue ingresado con un diagnóstico de infección respiratoria aguda cuando acudió al hospital. Se le tomó pruebas rápidas para COVID-19, que resultó negativa, pero igual se tomó muestra para PCR, dado la sintomatología, que corroboró, que confirmó el diagnóstico de infección por COVID-19. La evolución de este señor no fue buena. Lamentablemente presentó síntomas de insuficiencia respiratoria severa. El 1 de julio fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos para proporcionarle soporte ventilatorio. Hubo un deterioro pronunciado y marcado de la función respiratoria a la que se agregó una insuficiencia renal y eso agravó aún más el cuadro. El 11 de julio, en horas de la noche, hizo un paro cardiorrespiratorio irreversible que lo condujo a la muerte. Queremos enviar en nombre del presidente Maduro y en nombre de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19 Nuestra condolencia, en nuestro sentido pésame, nuestro abrazo a los familiares de estos cuatro venezolanos que cayeron en esta lucha que todas y todos venimos librando contra el COVID-19. De los 6.705 casos actualmente activos en Venezuela, 99% están ingresados en hospitales públicos y 1% están ingresados en clínicas privadas. En cuanto a la recuperación, debemos señalar que el 2.671 paciente, el 28% se ha recuperado por completo con PCR negativa y ya pueden considerarse pacientes de alta en las estadísticas venezolanas. En la distribución del sexo, 58%, 5.466 son hombres y 3.999, el 42% son mujeres. En cuanto a la condición actual de los pacientes, la gran mayoría, 6.112, se encuentran absolutamente asintomáticos, sin síntomas, 550% presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 18% presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada, 25% presentan insuficiencia respiratoria aguda severa, y lamentablemente Venezuela debe reportar, al día de hoy, 89 compatriotas fallecidos por el COVID-19. Según resumen, distinto de la situación del COVID-19 en Venezuela, en cuanto a la realización de las pruebas diagnósticas, debemos señalar que Venezuela, al día de hoy, había realizado 1.386.563 pruebas, lo que representa 46.219 pruebas por millón de habitantes. El presidente Nicolás Maduro presentó el día de ayer, cuál sería el esquema de flexibilización en la estrategia del 7 más 7, que Venezuela ha venido aplicando en todo el territorio nacional, y estableció 3 zonas con 3 distintos niveles de flexibilización. El nivel 1 es el mantenimiento de la cuarentena radical, y en esa cuarentena radical están incorporados todos los municipios del estado de Zulia, el municipio Alberto Adriani del estado de Mérida, el municipio Sucre, en el estado de Sucre, es decir, el municipio capital del estado de Sucre, en el municipio de Amazonas, los municipios Atúrez, Autana, Atabaco, Maroa, Río Negro, Alto, Orinojo y Malapiares, en el estado Apure, los municipios Páez, Cómulo Gallegos y Pedro Camejo, en el estado Bolívar, el municipio Gran Sabana, en el estado Táchira, los municipios García Debia, Ayacucho, Lobatera, Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdaneta, y en el estado Nueva Esparta, el municipio Villalba y la isla de Coche. En estos municipios que acabo de mencionar, de enunciar, solo se permitirá servicios públicos, servicios de alimentación y farmacias. El resto de las actividades económicas y comerciales quedan completamente restringidas a la cuarentena radical y todas y todos deben cumplir en esos municipios con el confinamiento que ha demostrado que es el único mecanismo que pueda detener, que pueda interrumpir la cadena de transmisión. Luego tenemos el nivel 2, donde la flexibilización será un poco mayor, parcial y vigilada. Allí se incorpora el resto del estado Apure, el estado Anzuategui, el estado Aragua, el resto del estado Bolívar, el estado Carabobo, el distrito Capital, el estado Falcón, el estado Mérida, el resto del estado Mérida que no corresponde al municipio Alberto Adriani, el estado Miranda, el estado Sucre, el resto del estado Sucre que no corresponde a la capital, los municipios del estado Táchira que no estén en el nivel 1, el estado Trujillo y el estado Yalacuy. En este caso se van a activar los 10 sectores económicos y comerciales que fueron activados en la primera fase de flexibilización hace cuatro semanas. En este caso se activarán los sectores construcción, ferretería, materiales de construcción y cerrajería, batería prima química, agencias bancarias, talleres mecánicos y autopartes, consultorios médicos y odontológicos, industrias textil y de calzado, eduquería y servicios personalizados, y el transporte público en horario restringido también. Y luego está el nivel 3 que corresponde a la flexibilización ampliada y allí están incorporados los restantes municipios del estado Amazonas, los estados Wolfarina, Ojede, Del Camacuro, Huarico, Lara, Monaga, el resto de los municipios del estado de Nueva Esparta, Portuguesa y La Guaira. Aquí se incluyen, además de los que ya mencioné, en el nivel 2, debemos incluir también los autolavados, las ópticas, las reparaciones electrónicas, la industria y comercialización de papelería y librería, heladería y cafetería, sólo para llevar, lavanderías y pintorería, centros comerciales, sólo aquellos comercios flexibilizados, fábrica y asamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos, servicios de encomienda, comercialización del sector textil y de calzado, talleres de costura, reparación y mercería, registros y noterías, gimnasios y eventos deportivos sin público, atención veterinaria y autocino. En todo el territorio nacional, se mantiene la cuarentena para la administración pública, para el sector educativo en todos sus niveles, quedan en cuarentena las licorerías, bares y discotecas, se mantiene la cuarentena del sector turismo y en cuanto a los restaurantes, solamente se permitirá el delivery en los restaurantes y también quedan totalmente restringidos los eventos públicos. Es fundamental el cumplimiento de las normas de bioseguridad sanitaria, que incluye, más importante de todo, el uso del tapabocas de manera permanente. Persiste o la inobservancia en cuanto al uso del tapabocas o personas que usan de manera inadecuada el tapabocas, se lo guían del cuello, lo usan con la nariz destapada, debe cubrir por completo boca y nariz y debe usarse de manera permanente cuando las personas estén reunidas con otras personas o se encuentren en sitios cerrados, mal ventilados y sobre todo cuando se encuentren en el espacio público. Debe usarse el lavado frecuente de manos y caras con agua y abón, el uso en las manos de todo tipo de desinfectante con alcohol que tenga más del 65% de concentración del alcohol, debe haber un criterio en las oficinas flexibilizadas de tomas permanentes de temperatura a las personas que estén allí y de manera muy importante mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros entre las personas. Si nosotros respetamos y hacemos respetar, cuidamos y hacemos cuidar las normas de seguridad sanitaria, el uso del tapabocas, el uso de desinfectantes con alcohol, la toma frecuente de temperatura. Si usted no necesita de manera perentoria salir para adquirir alimentos o para adquirir un medicamento, por favor, quédese en su casa en aquellas zonas de los niveles 1 y 2 para que podamos realmente superar este rebrote que hemos tenido, producto sobre todo del virus colombiano que ha entrado de manera inmisericordia por las trochas y también por las fronteras que en este momento estamos cuidando activamente. Así que ayúdenos a ayudar, ayúdense, colabore con su familia, colabore con el resto de la población. Y usted es el elemento más importante en esta lucha contra la pandemia por COVID-19. Muy buenas noches.